Y bueno, mientras tanto, dos personas murieron y también una resultó gravemente herida el día de hoy en un ataque con cuchillo en una tienda que tal vez usted ya conoce de Ikea, en la ciudad de Vesteras, a una hora de distancia en el oeste de la capital sueca de Estocolmo. Esto lo anunció ya la policía el día de hoy y además dijo que había recibido una llamada en la que se informaba que había varios heridos en esta tienda, es líder mundial en ventas de mobiliario y bueno, pues así es como sucedieron las cosas a las 11, obviamente hora local. La policía añadió que detuvo a un hombre sospechoso de asesinato. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.